Bueno, Rachael de Angustioí, buenas tardes. Permitidme daros la bienvenida al nombre del Centro Estudios Ambientales a una nueva sesión de nuestra obra de ecología. Esta vez bajo este formato virtual, que desgraciadamente se nos va haciendo día a día cada vez más habitual, pero que aporta por otro lado, creo, la ventaja de permitir deslocalizar este aula de ecología y abrir la oportunidad de extender la audiencia a personas que no residen en Vitero Agustí. O sea, vaya a ellos también nuestro agradecimiento y bienvenida por acompañarnos esta tarde aquí. Igualmente, aquellas personas que nos vean más tarde vía streaming, ya que esta sesión está siendo grabada y será accesible posteriormente a través de la web. Bien, bueno, pues esta tarde pretendemos abordar, de acuerdo con el título que ha elegido nuestro ponente, la que quizá sea una de las asignaturas pendientes de la movilidad urbana, la movilidad al trabajo. De hecho, en la evaluación del plan de movilidad sostenible y espacio público de Vitero Agustí, que hicimos hace dos años, cuando arrancamos el proceso de revisión del plan, este, el de la movilidad a las áreas industriales y el de la movilidad al trabajo, fue uno de los retos identificados. Y ahora, en esta nueva etapa de revisión del plan, se pretende dotar a las áreas industriales, en una ciudad industrial como Vitoria 6, de un sistema de movilidad más saludable, competitivo, universal y sostenible. Y es que, a pesar de que, según la última encuesta de movilidad, un 37% de los desplazamientos en nuestra ciudad, desplazamientos laborales, se realizan a pie o en bicicleta, lo cual, pues bueno, pues es un porcentaje interesante, aún desgraciadamente más de la mitad de los viajes al trabajo, y esto supone casi 50.000 viajes al día, se siguen realizando en coche, ¿no? Pues la realidad es que tales pautas de movilidad, pues hacen muy complicado satisfacer los objetivos de sostenibilidad que han quedado recogidos en nuestro plan de movilidad sostenible y espacio público, y también cumplir con los objetivos de reducción de emisiones comprometidos en nuestro marco de protección climática, ¿no? El marco de Vitoria, bueno, y el que se está adoptando en el contexto regional, estatal e incluso internacional, ¿no? Por no hablar también de las consecuencias que este comportamiento modal significa de cara a la calidad de vida, no solamente de las personas que se desplazan a diario al trabajo, sino también para el resto de la población de nuestra ciudad. O, cómo no, el impacto de la sinestabilidad cinitínere, o la enorme dificultad que un escenario modal como el apuntado representa, pues, para mujeres, personas con diversidad funcional o inmigrantes en su acceso al puesto de trabajo. De todo ello, y de mucho más, nos va a aportar una oportuna e interesante reflexión nuestro ponente de esta tarde, uno de los mayores expertos de movilidad al trabajo en el Estado, Manel Ferri. Arrachal de On, Manel. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. De nada. Y contento de participar con vosotros. Perfecto, encantados. Bueno, pues, Manel Ferri, la verdad es que es muy difícil sintetizar su dilatado currículum, pero me parece oportuno destacar que procede del activismo de la movilidad sostenible en distintas ONGs y en el ámbito sindical. De hecho, fue responsable de movilidad en comisiones obreras y en la actualidad es responsable de movilidad de la Oficina de Cambio Climático de la Diputación de Barcelona. Además de autor de la reciente publicación del IDAI, La movilidad al trabajo, un reto pendiente, al que quiero agradecer su predisposición a acompañarnos en el día de hoy aquí. La sesión que hemos planteado esta tarde, que no os asustéis, aunque parecía fijada y como dos horas de duración, espero que no nos extendamos más allá de lo que sería la hora y cuarto, hora y media, la planteamos estructurar en tres partes. Una primera parte a cargo de Manel, de unos 40 a 45 minutos, y tras su intervención hemos considerado oportuno presentar el alcance y objetivos de la primera encuesta de movilidad al trabajo que se va a desarrollar en nuestra ciudad y en nuestro municipio durante estas próximas semanas y que lo que pretende es caracterizar de la mejor manera posible la situación actual de esta cuestión para, a partir de ahí, empezar a articular un conjunto de actuaciones y medidas que conformarán el plan de movilidad a los polígonos industriales. Nos acompañará para esa parte Manuel Pineda, de la consultora DOIMO, adjudicataria de estos trabajos y responsable técnico de los mismos. Tras estas dos intervenciones, pues abriríamos un turno de preguntas para atender a las distintas cuestiones que tengáis a bien formular a través del chat. Y sin más dilación, pues Manel, por favor, el micro y el zoom es tuyo. Muy bien, muchas gracias a Juan Carlos. Pues tal como decía Juan Carlos, iniciamos directamente la sesión. Yo paso a compartir pantalla con las diapositivas que tengo preparadas para la sesión para compartir con vosotros y vosotras. Y vamos a ello, sin más. Es correcto, se ve la pantalla, ¿no? ¿Ok? Sí, perfecto. Fantástico. Bueno, pues cierto, este es el título que escogí, que tiene que ver también con el título de la publicación que se presentó el año pasado. Y es justo lo que hace unos minutos estaba comentando Juan Carlos y es el olvido o la asignatura pendiente de la movilidad obligada a los polígonos industriales. Esa asignatura pendiente o un reto pendiente, digamos, a las ciudades. Y la manera de que deje de ser un reto es que se integre. De ahí la buena noticia de esa iniciativa por parte del Ayuntamiento de Vitoria de Gasteiz, de iniciar ese proceso de evaluación y de identificación del plan de movilidad a los polígonos industriales. Sin extenderme más, vamos directamente a la presentación e iremos viendo aspectos que tienen que ver con todo esto que estamos comentando. Yo siempre tengo tendencia a utilizar esta definición que veis aquí, que yo pienso que sintetiza muy bien los objetivos de esa movilidad sostenible, que cabría añadir aquí segura en todo caso, para garantizar, digamos, los desplazamientos y que sean estos que sean evidentemente ecológicos y que no condicionen las generaciones futuras. Estamos con un contexto de cambio climático, de emergencia climática, como se quiera llamar, y en cualquier caso tenemos que ir a descarbonizar ese tipo de movilidad cotidiana, repetitiva, que se produce para ir al, que es necesaria en muchas ocasiones, para donde tenemos que ir al trabajo. Y nos encontramos evidentemente con los centros de trabajo deslocalizados de los centros de las ciudades y en ese proceso de urbanización que hemos seguido durante muchos años, muchas décadas, de ir expulsando actividad económica de todo tipo hacia las afueras, digamos, de lo que son las ciudades. Algunos datos, habrán muchos datos, pero he intentado, intentar seleccionar aquello que me parece el más significativo. Pensar que cuando hablamos de movilidad, estamos hablando de ese volumen ingente de viajeros kilómetros que se producen, viajeros kilómetros que se producen en España. Y por lo tanto, vemos exactamente la tendencia, vemos la distribución, vemos el grueso de esos desplazamientos que se producen en carretera, y eso quiere decir coche, y eso quiere decir energía, y eso quiere decir energía de origen fósil, y eso quiere decir emisiones. Por lo tanto, tenemos una cuota del volumen ingente muy baja y este es uno de los problemas que tenemos cuando hablamos de movilidad a trabajo, donde el patrón modal principal en el conjunto de desplazamientos a trabajo es el coche mayoritariamente. Cuando hacemos el reparto modal de viajeros, vemos que en la radiografía concreta tenemos ese porcentaje de carretera del 70%, más el 76%, el 10% que participa en el autobús, el ferroviario muy poco, que es el 6,5%, el aéreo no es significativo, pero ahí lo tenemos, y el marítimo que tampoco es significativo. Por lo tanto, el grueso de la movilidad se desarrolla evidentemente por carretera, y eso quiere decir coche, principalmente. Los motivos de desplazamiento, cuando analizamos las personas ocupadas y los desplazamientos totales, vemos que el trabajo ocupa una parte importante de esos desplazamientos, y por lo tanto, esos desplazamientos que son día sí y día también que tienen que producirse, ocasionan evidentemente un conjunto de impactos muy significativos a nivel tanto de energía como ocupación del territorio, como es el tema de la acentabilidad que iremos viendo ahora más adelante. Datos a tener en cuenta para saber exactamente cuál es la tendencia. Ese es el inventario, datos del 2017 del parque móvil de vehículos en España, y evidentemente que vemos cómo los turismos ocupan evidentemente un censo importante de esos turismos, de esos vehículos que tenemos a motor que tenemos en España. Y si analizamos, vemos después esa distribución, cómo se distribuye para la tipología del parque móvil, vemos exactamente que los turismos es la cuota importante, junto con furgonetas y camiones, que es lo que inundan las ciudades en los repartos, digamos, de la distribución urbana de mercancías. Por lo tanto, tenemos esos indicadores, estos datos que son los que nos tienen que guiar a la hora de situar después estrategias de cambio, de descarbonización, porque estamos hablando básicamente de motorización de carácter térmico, por lo tanto, de motores de explosión, y por lo tanto, motores que generan emisiones de efecto de gases invernadero, y gases contaminantes en la atmósfera, que perjudican evidentemente a la calidad, por salud pública, a la población. Cuando analizamos el parque móvil y vemos exactamente, por tipología de motor, vemos que el gasóleo, es decir, diésel, para entendernos, pues ha ido teniendo una tendencia creciente en nuestro parque móvil, por lo tanto, tenemos un parque móvil altamente visualizado, para entendernos, y eso se traslada o se traduce después en problemas de contaminación y de mala calidad del aire en los entornos urbanos. Y una parte de esa mala calidad, evidentemente, tiene que ver con esa parte, ese sector, ese ámbito, digamos, de desplazamientos al trabajo, que se produce en día a día también, y que se traduce en congestiones y se traduce de más a más, en más impactos que iremos viendo. Bueno, esta es una infografía que utilizo para que veamos un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de los impactos, del conjunto de impactos de la movilidad insostenible de los trabajadores y trabajadoras. Cada vez, recuerdo al inicio, cuando explicaba, hacía charlas, o explicaba la problemática de la movilidad, de la insostenibilidad de la movilidad al trabajo, evidentemente eran menos impactos, pero al final hemos ido viendo exactamente que los impactos es un conjunto importante de impactos que tienen y que no están internalizados en ese tipo de desplazamiento, en esa opción modal, pero que generan fuertes impactos, tanto a las personas trabajadoras y trabajadoras que se desplazan, como a las empresas, como evidentemente al territorio, porque al no estar internalizados, al final se acaba socializando ese conjunto de impactos que tiene la movilidad al trabajo. Yo quisiera destacar en todo caso a algunos que se conocen, que son la ineficiencia energética, y es pensar que la ratio de ocupación de los vehículos, que tienen una ratio de ocupación de 1,2, 1,5 personas, que es la ratio que tenemos actualmente en nuestro país, pues da evidentemente una alta eficiencia, porque si pensamos por un momento que un vehículo es una tonelada y media lo que pesa, y para transportar a una persona de 70 a 80 kilos, pues realmente el consumo de energía que es necesaria para mover esa tonelada y media para transportar, desplazar a una persona con ese peso, pues evidentemente tenemos un problema de ineficiencia, por lo tanto tenemos que intentar tender hacia o incrementar la tasa de ocupación de los vehículos. Tenemos otro aspecto importante destacable, que muchas veces no se acaba de explicar del todo, y es la exclusión social o laboral que implica, y yo añadiría talento incluso, que también se puede dar el caso, de la exclusión social o laboral que implica ese modelo preminentemente masculino y que excluye una parte importante de la población, casi el 50% de la población adulta en España no dispone de permiso de conducir, y eso perjudica especialmente a la población femenina, a los jóvenes que tienen que desplazarse al trabajo, a incorporarse o bien por prácticas o bien por trabajo, y que en los centros de actividad económica pues no disponen de alternativas para llegar en transporte público o en otros sistemas, digamos, ecosostenibles para llegar al trabajo, y por lo tanto genera exclusión no solamente social sino laboral. Eso es decir, tenemos una dualidad, digamos, de acceso al puesto de trabajo o determinados perfiles laborales, donde quienes dispongan de permiso de conducir el vehículo pues seguramente tendrán unas oportunidades diferentes a los que no tengan esa disponibilidad de tenencia del permiso de conducir y por lo tanto de la inversión en la compra de un vehículo motorizado, sea una moto o sea un coche, por lo tanto hay que prestar atención porque esto genera exclusión que si sumamos exclusiones a otros colectivos que ya lo padecen pues estamos construyendo un modelo que es excluyente porque no es, aunque nos parezca hegemónico el uso o la tenencia del coche y el permiso de conducir, no es cierto que eso se ve en todos los ámbitos. Hay más aspectos que iremos desarrollando a lo largo de la presentación y me permito ir directamente a uno de ellos que tiene que ver con algo que a veces olvidamos se ha citado hace un momento pero que es importante recalcar y que son los accidentes de tráfico relacionados con los accidentes de tráfico del entorno laboral accidentes laborales y que representan, entre el itiner y el jornada, representan en datos del 2016-2017, ese 11,6% del total de accidentes de trabajo con baja es decir, 69.108 accidentes sobre los 596.000 accidentes y eso es una constante que las políticas públicas al uso han ido hemos visto cómo se ha podido disminuir el conjunto, la accidentabilidad global a nivel de país pero vemos que se mantiene esa tasa constante de accidentes de tráfico en el entorno laboral sobre todo en el itiner y que representan un porcentaje importante de víctimas sobre el total de accidentes laborales. Si cogemos esos mismos datos del 2017 podemos observar que ese total de accidentes de trabajo entre jornada y itiner, vemos que cuando la parte específica de tráfico representan esos 50.475 que vemos aquí en la imagen pero resulta que los accidentes de tráfico en itiner mortales son superiores al total de los accidentes de trabajo en jornada por lo tanto tenemos otra pista más para entender que eso es una pandemia menor que la que tenemos actualmente respecto a la COVID-19, la SARS-2 COVID-19 pero por lo tanto tenemos un problema, es decir, la gente se mata yendo y viniendo del trabajo para que nos entendamos todos y ese es un poco el mensaje que hay que trasladar para entender que esto no sería razonable y por lo tanto hay que entenderlo como atajar esta situación que año tras año se sigue produciendo. Bueno, cuando vemos la distribución de los accidentes de Inetire vemos que exactamente vuelve a repetirse el patrón turismo, es decir, coche respecto al resto de otros modos de desplazamiento por lo tanto tenemos, si el coche tenemos para ir a los desplazamientos por uso mayoritario accidentes y de tíner de tráfico tenemos justamente porque es el grueso es la opción modal, digamos, utilizada para desplazamientos al trabajo y por lo tanto eso se traduce evidentemente en esas víctimas. Pensar que cuando hablamos de desinestabilidad y se discuten o se informan en las empresas y hablamos en las comisiones de prevención de riesgos laborales de las empresas cuando se llega al apartado de los accidentes de Inetire parece ser que eso no es responsabilidad de nadie, eso es cierto a medias, es decir, siempre hay una corresponsabilidad empresarial, no respecto a la causa concreta del suelo, de la calzada, de la iluminación, si nieva, llueve, etcétera sino que hay una corresponsabilidad porque hay que intentar cogestionar ese tipo de movilidad para disminuir ese riesgo porque luego se traduce en bajas y esas bajas evidentemente se traducen en gastos sanitarios y además en no presencia, digamos, de las jornadas perdidas de las personas que padecen los accidentes de tráfico y más si hay víctimas por medio. Bueno, la mayoría de polígonos industriales en España con excepciones no dispone evidentemente de transporte público aquí hablo de la cifra inventariada por la idea de que son 5.000 pero que de hecho otras fuentes cifran alrededor de 18.000 polígonos industriales o sea, casi casi el doble, digamos, de ciudades en España en el caso concreto en Cataluña, concretamente en la región metropolitana que son estos, el grueso de estos 40 municipios que están al entorno de la área metropolitana, tenemos 700 y pico de polígonos industriales y en Cataluña son 2.000 polígonos industriales es decir, el doble que poblaciones o ciudades que tenemos por tanto, tenemos, hemos seguido una cultura de ir urbanizando territorio de baja densidad dejando evidentemente como patrón modal preferente el uso del coche privado para llegar al trabajo eso se traduce también en otros aspectos que tienen que ver sobre todo con las grandes ciudades que tiene que ver con las pérdidas en congestión los conductores españoles, Barcelona en el año 2017 pues estaba al frente, la lista, el ranking, digamos de ciudades que más horas perdían por atascos exclusivamente atascos, no desde que sales de tu casa hasta que llegas al entorno de trabajo sino simplemente estrictamente en atascos y eso quiere decir tiempo de ocio que uno pierde y evidentemente costes derivados de esa congestión que además se traduce después en problemas de emisiones sobre todo de gases contaminantes y de emisiones de dióxido de carbono, por lo tanto de gases de efecto invernadero. Y estos son, cada vez, si no se ponemos coto a esta situación, pues es una tendencia que va al alza. En este caso, Pasa Barzón a ser, están en el ranque de ciudades con mayor congestión. Tenemos otro problema importante y es que, como hemos visto, por la descomposición o la caracterización de la movilidad del parque móvil, la movilidad de la cual estamos hablando, evidentemente se mueve con combustibles de origen fósil y eso representa todavía el 95% del consumo del transporte en carácter en España en el 2016. Es decir, eso se traduce no solamente en una energía de la cual no disponemos, que hay que ir afuera a comprar, o sea, hay que importar, y eso se traduce en una pérdida de poder, digamos, de riqueza soberana para entendernos del país, que tiene que comprar en otras divisas a otros territorios y eso es una transferencia de riqueza constante para entendernos para comprar algo que no tenemos, pero algo que utilizamos, que es ese combustible, esa dependencia, digamos, del petróleo, combustible de fósil, principalmente petróleo, para transporte. Cuando aplicamos la distribución de ese consumo por diferentes energías, vemos que la eficiencia o el mayor consumo de energía por sector es justamente el sector ferroviario, seguido del marítimo interior y algo, evidentemente, que participa el aéreo, pero el grueso es justamente por carretera, que es la carretera al que más consume ese combustible de origen fósil. Por lo tanto, cualquier estrategia para descarbonizar la movilidad y el transporte por extensión, el conjunto del transporte, pasa, evidentemente, por reducir esa dependencia, por reducir ese uso y por transferir, digamos, sustituir ese tipo de energía, no solamente sustituir por energía eléctrica, por descontado, y por modos de transporte, sino por gestionar diferente la movilidad, que es uno de los objetivos que exige cualquier plan de descarbonización que debamos de cumplir. Bueno, la evolución del consumo final de energía por sector en España, evidentemente, se repite otra vez la fotografía, la carretera es la que el principal participa en mayor consumo final de energía por sectores, y eso es una tendencia que no varía, todo a pesar de la crisis que tenemos aquí, la bajada del 2010-11-12-13, que vuelve a repuntar 2014-15-16. Es decir, no aprendimos nada y volvemos a repetir después de la crisis el mismo patrón modal para desplazarnos por el territorio, y específicamente en los desplazamientos a donde Emil Cirofe trabajó. Sabemos exactamente cuáles son las alternativas, que son, básicamente, pasan por potenciar aquellos modos de transporte que sean bajo de consumo de energía, es decir, altamente eficientes, no solamente por la energía que sea eléctrica, que debería de electrificarse todo el sistema de transporte público, sino que más nada por la capacidad, digamos, de transportar por unidad de energía por persona transportada, y ese es el índice de eficiencia que conocemos. Tenemos la bicicleta, el peatón, el trelebus, el tranvía, el metro y el autobús, y luego tendríamos el resto, digamos, exceptuando la moto, tendríamos el resto de modos, que es el principal patrón modal de desplazamiento, que son los vehículos, el coche pequeño, el coche mediano y el coche grande. Por lo tanto, sabemos exactamente dónde podemos localizar y tener esa eficiencia como criterio a la hora de desarrollar políticas de promoción de ese tipo de modos, que son más eficientes, más sostenibles y, evidentemente, bajos en consumo, como es el caso de la bicicleta o el peatón. Bueno, tenemos otros aspectos, digamos, destacados que tienen que ver con ese tipo de patrón modal que tenemos en nuestras ciudades. Hablábamos de accidentes de tráfico antes, ahora aquí hablamos de contaminación, muertes de naturas por contaminación atribuibles a la mala calidad del aire en nuestros entornos urbanos y metropolitanos, y tenemos, evidentemente, que las muertes prematuras son 10 veces más que el total de muertes por accidentes de tráfico que tiene en conjunto la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos una pandemia añadida a la pandemia de la SARS-2 COVID-19 en estos momentos, pero la pandemia de la SARS-2 COVID-19 seguramente encontraremos, tendremos vacuna para poder vacunar a la población y reducir los riesgos de mortalidad, pero resulta que seguiremos teniendo, si no cambiamos el patrón modal, otra pandemia en marcha, que es la que ya tenemos, que junto con la del cambio climático, pues seguramente nos va a complicar la vida en este presente y a corto y a medio plazo. Bueno, ahí siempre se piensa que cuando hablamos de sustituir, cambiar de energía, y hablar de energía eléctrica, pues puede ser la solución, evidentemente, una parte. Si la motorización eléctrica o el vehículo eléctrico será una parte de la solución, pero no la exclusiva. Vemos exactamente con esta infografía cómo se distribuye el consumo de energía y cómo se pierde una parte importante de esa energía que se utiliza para desplazarnos en un vehículo convencional. Y a pesar de que el vehículo eléctrico, por ejemplo, pueda sustituir a medio o largo plazo una parte de la flota que actualmente térmica, siempre tendremos problemas relacionados con las partículas en suspensión, que son los frenos y la abrasión de las ruedas que se producen por el consumo, por el uso de ese tipo de rodadura en nuestras ciudades. Por lo tanto, no es la alternativa, no es simplificar, decir, bueno, vamos a cambiar de coche térmico a coche eléctrico, sino eso sería ineficiente, incluso aunque fuese eléctrico con energía renovable, si el nivel de la tasa de ocupación sea diferente, por lo tanto, hay que ir buscando parámetros de utilización de ese vehículo que no sea una persona un vehículo, o empezar a superar el binomio tenencia de vehículo, uso de vehículo. Lo que hay que pensar es en compartir vehículo y, por tanto, pensar en fórmulas de car sharing y, sobre todo, de vehículos compartidos. Pero esto lo veremos más adelante. Bueno, esto es insistir en el tema de las diferencias de criterio que se utilizan de los valores de contaminación, niveles de exposición a nivel de la Unión Europea y lo que fija la Organización Mundial de la Salud. Entonces, vemos que los valores de la Unión Europea son más laxos respecto a las afectaciones que puede tener, evidentemente, para la población y para la salud pública en general, respecto a los que fija o los que recomienda la OMS. Y estos son, a mi entender, los criterios o las directrices que deberíamos aplicar en los entornos urbanos y metropolitanos en nuestras ciudades para conseguir una mayor calidad del aire y, por tanto, reducir las muertes prematuras relacionadas con la contaminación y la mala calidad del aire. El transporte, además, participa, es el primer sector, en el caso español, de ese 30%, de ese casi un tercio de las emisiones que provienen del sector de transporte y, por lo tanto, ese es el gran problema que tiene la Unión Europea porque hay una parte de esa movilidad que sigue siendo se mueve por carretera, donde el 94% de las emisiones de gases de transporte europeos se deben a la movilidad por carretera. Por lo tanto, cualquier proceso, cualquier cambio, cualquier transición para descarbonizar el transporte pasa justamente por reducir la dependencia, el uso de combustibles fósiles y, por tanto, apostar por otras fórmulas de desplazamiento y por otras energías que sustituyan, digamos, a los motores térmicos y a los combustibles fósiles. Bueno, sabemos exactamente por cada modo de transporte cuáles son las emisiones de CO2 por pasajero kilómetro, cuando también tenemos otra pista para saber dónde tenemos que poner énfasis y qué debemos de promocionar para justamente tener de referencia cuáles son las emisiones de dióxido de carbono que debemos de reducir y aquí queda muy claro exactamente cómo sabemos, tenemos claramente identificados cuáles son las opciones modales que menos emisiones de dióxido de carbono, aún las que son cero, neutras, como el peatón de la bicicleta y, evidentemente, el transporte público electrificado, como puede ser el tren, el tranvía o metro, pues vemos exactamente que tienen un impacto por gramos de, por pasajero kilómetro muy bajo, ¿no? Por tanto, son pistas para sentar bases de cambio modal. Cuando hacemos la descomposición en el conjunto de la Unión Europea vimos exactamente cómo el transporte, los turismos, con ese 44% que comentaba antes, son los que más participan en ese conjunto de emisiones de la Unión Europea. Por lo tanto, el objetivo, no solamente la Unión Europea, sino por extensión, todo el conjunto de países y en nuestro caso, tanto Euskadi, Cataluña, como el resto del Estado, pues evidentemente tenemos un problema importante y una urgencia importante por reconvertir ese sector para dejar de participar en ese conjunto de emisiones. El ruido es añadido, en todo caso, como otros impactos que tienen que ver con la movilidad motorizada en nuestras ciudades y, por lo tanto, los datos, no los invento yo, son los datos de la Unión Europea que esto es lo que apuntan y, por lo tanto, son superiores a esos 55 decibelios que aquí estamos viendo en la pantalla. Esa contaminación acústica, evidentemente, se tiene su traducción o su traslación en esas molestias de esa población importante europea, esos trastornos del sueño, esa hospitalización derivada de la contaminación acústica y, evidentemente, también se traduce, como siempre, en ese último dato, que es las muertes prematuras, que habría que sumar en todo caso al tema de la mala calidad del aire que tenemos. Pero que no se perciben como urgencias en las estrategias públicas o, a mi entender, se debían tener priorizar en las estrategias públicas y, en el caso que nos atañe, que es la movilidad del trabajo, pues también pensar exactamente en esos movimientos pendulares que se producen de manera diaria y que se traducen, evidentemente, por ruido. Y aquí, a diferencia de lo que se mueve, son las carreteras, justamente en núcleos urbanos y carreteras no urbanas, donde tenemos concentrado ese exceso de ruido que perjudica, evidentemente, al conjunto, a una parte importante de la población y que parece que a veces lo tengamos asumido cuando no debería estar asumido. Debíamos de pensar en zonas libres de ruido, a partir de zonas libres de coches o a partir de otros parámetros, digamos, que nos permitan conseguir unos estándares de calidad y de salud pública importantes. Cuando hablamos de ocupación del territorio o de superficie que se requiere para moverse en coche, vemos que un trayecto entre el lugar de residencia y el trabajo en microperiado consume hasta 90 veces más espacio que el mismo trayecto realizado en metro y 20 más que se utiliza en los autos de tranvía. Por lo tanto, tenemos no solamente aquellos impactos energéticos o de calidad del aire o del tema de ruido, como estamos viendo, sino que además tenemos una ocupación del territorio importante. Y lo que hay, no hay que confundir, es el derecho a la movilidad, por un lado, con el derecho a la movilidad de moverse el coche, por otro. Son dos cosas completamente diferentes. Por lo tanto, lo que hay que priorizar son los modos eficientes, evidentemente, a mi entender, y los modos de bajos o bajos en carbono, que son los que deberían priorizarse en el conjunto de las ciudades. Hago un paréntesis y lo llevo, en todo caso, al presente actual, con la pandemia, con la SARS-2 COVID-19. Son muchas las ciudades, entre ellas Vitoria, que han hecho acciones express de movilidad sostenible para generar o habilitar mayor espacio público para que los desplazamientos preventivos para no contagiar entre personas en el espacio público, ganar ese espacio público a costa de retirar superficie dedicada al coche privado. Bueno, pues esa es un poco la reflexión que hay aquí y, por lo tanto, esa sería una de las líneas a seguir y que, evidentemente, esa normalización, esa integración, digamos, de la movilidad, de la gestión de la movilidad al trabajo con parámetros y con herramientas y parámetros similares a los que utilizamos en las ciudades, es lo que nos daría esa integración donde podamos reducir el uso del coche privado para ese tipo de desplazamientos. Bueno, esa comparación de la demanda de espacio por persona según medio de transporte, evidentemente, queda muy claro cuando vemos exactamente cuáles son esos 60 metros cuadrados que requiere un nivel de ocupación de un vehículo de unos 3 personas y, por lo tanto, vemos exactamente que tenemos un despilfarro de superficie de espacio público a favor de máquinas, no de personas, porque ocupa mucho espacio y eso va en detrimento, digamos, hay una distribución poco democrática del espacio público a favor de unos modos respecto a otros, ¿no? Y vemos como el transporte público, que es capaz por su función de transportar más personas, el nivel de uso del espacio público por persona, evidentemente, es mucho menor que cuando se utiliza el coche privado con ese nivel de ocupación que hemos dicho de 1,3 personas por vehículo. Bueno, hay aspectos más añadidos, recientes, a todo el tema de la movilidad. Esto es un tema de hipertensión relacionado con el riesgo de sobrepeso por no actividad o para actividad pasiva, no activa, al utilizar, al no ser activos en nuestros desplazamientos, no tener actividad física que consuma o que queme calorías para entendernos y que eso también se manifiesta, tiene que ver exactamente con otro modelo de movilidad, con un modelo de movilidad donde nos pasamos mucho tiempo sentado o mucho tiempo no haciendo actividad, teniendo una actividad activa saludable y, por lo tanto, se traduce después, evidentemente, en un tipo de problemas. Pensar que la población española está por encima o se mueve por parámetros en cuanto a sobrepeso de la población y se mueve en parámetros americanos y en parámetros similares a los ingleses. Por lo tanto, tenemos un problema importante y eso lo vemos cuando las criaturas, los hijos e hijas en los desplazamientos también se mueven y no tienen ningún tipo de opción de poder caminar o poder desplazarse en bicicleta o poder desplazarse a pie hacia las actividades que, digamos, sean escuelas o actividades extraescolares y tal. Por lo tanto, tenemos una reflexión que habrá que hacer en conjunto y eso es otro elemento más que distorsiona o que, vamos, agrava el modelo de movilidad. Cuando hablamos de las relaciones de actividad física y mortalidad de los distintos países, lo que os comentaba hace un momento, vemos que nos situamos por encima de la media europea y, por lo tanto, de inactividad. Y esa inactividad podría ser sustituida si tuviésemos una actividad en los desplazamientos más activas, más saludables, para ir al trabajo, que es un tiempo importante que se requiere. Es curioso cómo somos capaces a veces de pagar una cuota para ir a un centro de actividad deportiva. Y, además, te garantizan el aparcamiento en coche para llegar a esa actividad deportiva, para ir al gimnasio, para entendernos, cuando la mejor forma es que el tiempo de desplazamiento sea un tiempo de actividad física que nos ayude justamente a tener un equilibrio físico general. Pero, bueno, es una reflexión que también habrá que ver exactamente. Bueno, la dependencia, no voy a seguir más por ese tema. Es un tema que está ahí, que es un tema que nos agrava. Esa dependencia es superior, evidentemente, a la media europea y España participa en esa dependencia de un 88%, que es una barbaridad. O sea, más que Alemania, o más que Holanda, o más que Bélgica, o más que Francia, o más que Italia, para entendernos. Y eso es una barbaridad porque difícilmente se pueden hacer estrategias, fijar estrategias de descarbonización, por un lado, y compatibilidad con la actividad económica, si la base energética pivota o reside o se sustenta sobre esa elevada dependencia energética cuando tenemos recursos, digamos, energéticos disponibles, sobre todo renovables, que habría que aplicar, en todo caso, a la generación eléctrica de nuestro país para saltar, digamos, y huir de ese problema que tenemos actualmente en nuestro país. Bueno, cuando hablamos de costes económicos, que eso es un tema que nos llega directamente al bolsillo y a nuestra cartera, pues vemos exactamente que el coste económico de una autónoma en propiedad es elevado, y esto realmente se lo puede permitir a determinadas personas. Y ese coste no se percibe como coste, y por lo tanto, aquí tenemos una descomposición de los diferentes conceptos que hay que debería que tener, es decir, si por cada kilómetro que realizamos en coche fuimos capaces de aplicar con la calculadora ese tipo de porcentajes, veríamos exactamente que cada kilómetro que desarrollamos en nuestro vehículo, con un nivel de ocupación bajo, que es lo que venimos a pasar, pues vemos exactamente que tenemos una disfunción o tenemos una percepción errónea de esos costes del coche, y solamente nos acordamos del combustible, el lubricante y cuatro cosas más. El resto, digamos, de conceptos que tienen que ver, que están alrededor de los costes no percibidos por los usuarios o usuarias del coche, pues veríamos exactamente que eso nos daría para tener más liquidez económica con nuestros salarios cuando nos desplazamos al trabajo. Bueno, vamos acabando, es un resumen de la presentación y luego unas cuantas experiencias que pienso que son importantes para avalar que a pesar de que es un reto pendiente y que es una necesidad y una urgencia de caso de intervenir en esa movilidad de los desplazamientos cotidianos al trabajo y a todos los públicos industriales, cuatro criterios en todo caso me parece que son importantes. La responsabilidad o la corresponsabilidad, digamos, de gestionar la movilidad del trabajo tanto de empresas como trabajadores como de las administraciones, yo pienso que es la manera que tiene que ser compartida por descontado y requieren de una cooperación entre los diferentes actores que tienen que moverse, empresas y trabajadores y un liderazgo por parte de las administraciones que entiendo que esas son las tres condiciones o los tres, digamos, los tres aspectos que se incorporan en esta iniciativa de lanzamiento del plan de movilidad a los públicos industriales en Vitoria-Gasteiz y que por lo tanto requieren siempre de colaboración y cooperación y en el caso concreto de la primera etapa de ese proceso para trabajar de ese plan de movilidad que será que es la encuesta de movilidad pues ya será una manera de dar visibilidad a esta iniciativa y con todos los actores implicados y eso a futuro a corto a medio plazo después ya lo iremos viendo debería de dar debería de traducirse evidentemente en una en 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 mantener esta esta esa capacidad de trabajar ahora de inicio a corto a medio plazo en la creación más adelante de seguir liderando y pilotando las las prácticas o las propuestas que salgan que deban de ser implementadas a nivel general para modificar los polígonos para modificar el patrón modal para llegar al trabajo y eso pasaría por a corto o medio plazo por la creación una de las cosas que entiendo yo que se puede generar de ese proceso digamos de trabajo que se está impulsando en Vitoria Castez que es la creación de la oficina de movilidad laboral para trabajar junto con empresas y junto con trabajadores o sus representantes es decir la toda la todos los los tres agentes implicados de esa manera tripartita para entendernos para poder avanzar en un cambio modal y una movilidad sostenible y segura más que todos vamos requerimos todos datos digamos y voy a acabar con los datos de modelos de cómo se mueven no es exclusivo de Vitoria tenemos aquí una relación de ciudades donde vemos exactamente cuál es la distribución en el caso de París en la parte del centro sí que es menor el uso del coche y la moto pero vemos Barcelona Madrid Londres Berlín Lisboa Manches de Sevilla es decir estos son datos que se repiten en la mayoría de ciudades y por lo tanto habría que ir a buscar modelos donde la menor dependencia el menor uso del coche privado para los desplazamientos o trabajo fuese esa la cultura hay que mantener evidentemente reivindicar el derecho a la movilidad sostenible y segura y eso no pasa evidentemente necesariamente por utilizar el coche privado como si fuese asociar movilidad derecho a la movilidad con el uso del coche privado disponibilidad digamos del coche una cosa es disponibilidad y otra cosa es tenencia del coche o autorizarlo y por lo tanto la movilidad no es un acto una gratuitura individual sino una necesidad cotidiana colectiva es decir un aspecto importante destacar las soluciones de movilidad no se pueden individualizar sino que tienen que ser tienen que formar parte de una solución colectiva y eso es importante porque a veces entendemos que la gente se autobusca las soluciones por descontado pero sin sumar a otros agentes o a otras personas en ese proceso de cambio que se requiere y que evidentemente la sociedad en su conjunto demanda reivindicar el espacio equitativo el espacio público y eso también pasa por los viales y los espacios dedicados en los polígonos industriales no podemos pensar que va a haber movilidad a pie movilidad en bicicleta si no creamos espacios para que se pueda haber desplazamientos en bicicleta o desplazamientos a pie si no tenemos iluminación suficiente no tenemos aceras digamos accesibles o no tenemos marquesinas digamos correctas o bien instaladas en los en los diferentes espacios o viales cercanos a las empresas a los polígonos industriales por lo tanto habrá que tratar esos flujos de tráfico y esa jerarquía de tráfico en los polígonos o en las viales de los polígonos como tratamos en el conjunto de ciudades donde exigimos en todo caso una reducción de la velocidad donde exigimos digamos accesibilidad y aceras digamos amables para poderlos desplazar y que también requiere digamos que es la manera de intentar o repetir integrar al polígono industrial es decir ese espacio donde se genera riqueza y que es necesario que se mantenga pero que debemos de reformar o tenemos que modificar digamos esa distribución del espacio público un esquema digamos como pauta seguir por descontado que es la misma que aplicaríamos en un espacio de ciudad pero que habrá que seguir con esos criterios para intentar aplicar también en los entornos digamos de los polígonos industriales o centros de actividad económica y eso es invertir la pirámide en la pirámide ahora eso es lo que deberías digamos debíamos de garantizar a corto o medio plazo con todo el conjunto de actuaciones que se pueden desarrollar intentar asimilar esos espacios que ahora viven al margen de las políticas generales de la movilidad sostenible y segura y a adoptarlas o asociarlas o a intentarlas incorporar a esta nueva realidad que es el futuro de nuestras ciudades eso pasa por un cambio de hábitos colectivos personales y colectivos y efectivamente pasa por tener conocimiento y yo pienso que la mejor manera de tener conocimiento en este caso es saber exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de movilidad sostenible la iniciativa de tirar adelante ese estudio y por lo tanto de caracterizar la movilidad es un primer paso que tiene que tener los siguientes pasos para poner sentar las bases de ese cambio de movilidad y el objetivo no debe ser no es tanto estigmatizar al automóvil sino su uso y eso es importante sino introducir nuevas perspectivas y formas de entender la movilidad cotidiana y esto pasa evidentemente por el fomento de la movilidad en todo su conjunto es el caminar es el ir en bicicleta es la movilidad activa es el transporte público es decir en definitiva todo ese conjunto de acciones son de opciones modales son las que se deben de fomentar son las que deben de promoverse y por lo tanto es posible que se puedan promover al final digamos cuando tengamos la foto final de las medidas a implementar evidentemente en el conjunto de los públicos industriales de Victoria Gastez bueno eso es la comparativa de velocidades ya sabemos exactamente que la bicicleta es justamente de puerta a puerta en las ciudades en recorridos cortos es evidente la opción que habría que promocionar más que el coche evidentemente por los impactos negativos que tiene asociados el coche el transporte público evidentemente debe ser una de las opciones público colectivo o a demanda tiene que ser una de las opciones importantes para desplazarse a los ponidos industriales el car sharing al fomentar el uso del coche multiusuario y por lo tanto el coche compartido es otra de las opciones es dividir por dos o por tres o por cuatro las emisiones o el consumo unitario de energía por persona transportada por viajero transportado y luego evidentemente todo eso se traduce en una herramienta que es la que se pone en marcha ahora con este proceso de este estudio de los planes de movilidad de transporte de trabajo que son el plan de transporte de trabajo no solamente a nivel de caracterización de todo el polígono de todos los polígonos sino después de cada de cada aplicación de cada subaplicación para entendernos en cada centro de trabajo o en cada empresa sean grandes o pequeñas o sea el sumatorio digamos la coordinación que sería que establecerse entre las diferentes empresas para poder redactar esos planes respecto a este tema bueno eso está explicado supongo que Manel ya lo explicará exactamente cuando hablamos de las diferentes fases que requiere un proceso de elaboración de un plan de transporte de trabajo o plan de desplazamiento de trabajo como lo llamamos aquí en Cataluña y por lo tanto las fases pasan por esa diagnosis de la situación elaboración del programa de acción y seguimiento de evaluación como cualquier otro plan digamos que haya que construir que haya que redactar hay que seguir estas pautas y evidentemente con los objetivos que se plantean vamos directamente a unos cuantos ejemplos y acabaremos con la presentación llevo 18 casi 20 minutos esto es el caso del plan de desplazamiento de empresa de la Diputación de Barcelona donde después de un proceso de participación de sensibilización de creación de un órgano que es el que gestiona promueve hizo la promoción del plan de desplazamiento de empresa tiene carácter permanente donde participa en representación sindical y representación de las gerencias de la propia administración supramunicipal y estos son los objetivos que se fija ese plan de reducción de emisiones como vemos aquí en la parte superior y vemos que eso se traduce en un conjunto de 8 programas que son 43 acciones aquí no está explicado pero son 43 acciones las que se prevén ir implementando durante 6 años que es el tiempo de vigencia del plan de desplazamiento de empresa por lo tanto y este plan además tuvo la virtud de ser aprobado en el pleno en el propio pleno político del órgano de gobierno de la administración superlocal que es la diputación de Barcelona y por lo tanto es herramienta de gestión o guía de gestión para entendernos y compromisos de gestión de implementación esto es un ejemplo donde es posible hacer ese tipo de iniciativas y por lo tanto que se traduzcan después en acciones que beneficien evidentemente a los desplazamientos al trabajo pensar que participaron el 58% de la población laboral en la diputación en la encuesta que es una cifra porcentaje elevado y que un dato que salía que aquí no está puesto en esta presentación salía del orden de 25 millones de kilómetros al año que hacía la población laboral los empleados y empleadas en la diputación de Barcelona en sus desplazamientos cotidianos digamos al trabajo por lo tanto una cifra importante que luego se traduce evidentemente en unas emisiones importantes elevadas de dióxido de carbono y de gases contaminantes tenemos otro ejemplo de la empresa Brown una empresa que se dedica al sector de la sanitario en Rubí en el valle occidental en Barcelona donde también hizo su plan de desplazamiento de empresa con elevada participación de la población son cinco años o resultados se lo plantean para cinco años y eso es el escenario de reducción tanto de kilómetros como reducción de emisiones como reducción de NOX como partículas en suspensión y las propuestas es transferir motorizada entre un 8 y 10% personas por vehículo incrementar la tasa de 1,1 a 1,3 el transporte de empresa del 5,5 al 8% y el transporte público pasar del 5 al 6 es decir estrategias siempre habrá para intentar reducir el uso del coche privado con ese nivel de ocupación tan bajo tenemos otro ejemplo que es el hospital Virgen de las Nieves en Granada donde aproximadamente en estos momentos eso fue el proceso que siguió este hospital para Granada entre 4.500 personas cuando hicieron el plan de desplazamiento de empresa y los resultados es un proceso iniciado en el 2010 que ha seguido trabajando ha seguido funcionando esto es una captura de pantalla de la intranet digamos del servicio de movilidad que se creó en el hospital Virgen de las Nieves en Granada donde en estos momentos más de 600 personas se mueven cada día o se desplazan cada día en bicicleta o trabajo en este hospital en el caso concreto de Granada por lo tanto también es posible otra manera de moverse son ejemplos digamos de los diferentes aparcamientos para las bicicletas seguros que fueron construyendo que se han ido ampliando el acompañamiento que se hacía al inicio para conseguir dar seguridad y confianza a los nuevos usuarios que se incorporaban a los desplazamientos en bicicleta y las campañas de sensibilización y de información que han ido siguiendo la verdad es que es un ejemplo que pienso que valía la pena citar disculpar eso es otro ejemplo no es de aquí es de fuera es de Holanda es de una empresa del sector de los seguros es una empresa de esas 4.600 trabajadores está radicado evidentemente como cualquier otro polígono no solamente en nuestro caso en nuestro país sino fuera de aquí en los accesos digamos de grandes redes de autopistas un acceso directo de la red de autopistas donde hicieron una propuesta evidentemente de plantear y reducir el uso del coche para ir al trabajo no solamente de la empresa sino del parque empresarial del conjunto que son 20.000 trabajadores y esta iniciativa pues tuvo las bases digamos de esta iniciativa pasaba justamente por reducir el uso del coche al trabajo pero con diferentes procesos que se hicieron en la empresa y con la participación del personal la empresa CR buscó la cooperación del gobierno regional central y regional y la autoridad local y las propias organizaciones empresariales y el resultado fue un pacto para promover la movilidad sostenible ese pacto tiene costes que asume directamente la empresa costes evidentemente que tienen que ver con las mejoras de incentivos y del uso de la bicicleta para ir al trabajo con limitaciones a las personas que en un radio de 10 kilómetros que no podían utilizar el coche para llegar al trabajo sino que los que vivían dentro de ese radio se tenían que mover de otra manera más sostenible no de fuera digamos de ese radio que se había fijado y por lo tanto es otra iniciativa pero sobre todo porque hay un compromiso donde casa el compromiso del gobierno con la reducción de emisiones casa la articulación y el diálogo entre la empresa junto con las propias autoridades regionales para poder trabajar en esta dirección y conseguir digamos el uso del transporte público por un lado y el uso de bicicleta por otro donde se promueve evidentemente se implementaron grandes aparcamientos de bicicletas como veis aquí abajo en esta fotografía y evidentemente el objetivo del gobierno era disminuir el CO2 un 30% entre 2005 y 2020 con la ley de gestión ambiental que obliga a las empresas a reducir las emisiones derivadas de los desplazamientos de homicidio de trabajo un apunte esto va en línea o va en consonancia justo a la reciente aprobación por parte del gobierno vasco de esta ley de sostenibilidad energética que apunta también a esta dirección y también habla de dos casos concretos de reducción de desplazamientos de trabajo tanto para entes administrativos oficinas administrativas de la administración del conjunto de la administración y de las empresas privadas que también tienen que hacer sus deberes en cuanto a reducir las emisiones o huella ecológica o huella fechada ecológica que tiene que ver con las emisiones o los desplazamientos de homicidio de trabajo donde principalmente es en coche como hemos ido explicando al inicio de la conferencia esta empresa pues habilitó evidentemente el aparcamiento importante suministros de puntos de carga para el bicicleta eléctrica tuchas vestuarios para que los empleados y empleadas pudiesen disponer de aseos cuando se desplazaban en bicicleta etcétera por lo tanto otros ejemplos digamos donde se requieren la campaña habla de dos días de cinco de ir en bici al trabajo es decir no son dos cada día sino dos de cinco y se ofrecen subvenciones para la compra de bicicletas o programas digamos acceso a la bicicleta por parte de la empresa y que recordar que en el caso holandés además está previsto o se prevé ahora ya ha cambiado el caso holandés como el caso belga o el caso francés se subvenciona hay el dinero invertido o el dinero que se utiliza en función de los kilómetros desarrollados hechos en bicicleta son incentivados digamos por las empresas que luego paga la propia administración en este caso federal gobierno holandés o gobierno francés o gobierno belga y que son exentos de impuestos que sería otro debate que podríamos abrir otro día pero que es un tema que es los incentivos digamos fiscales para reorientar la movilidad del trabajo y esto es un ejemplo digamos en este caso holandés tenemos otro caso concreto que es el proceso que siguió la ubicación de un nuevo campus en Repsol en Madrid cercano a la estación de Atocha y este es el proceso que siguieron a partir de la iniciativa que tomaron que inició el departamento de prevención de riesgos laborales en este caso en concreto con participación sindical y con participación de medio ambiente para conseguir reducir escenarios de accidentes de nitinere mejorar evidentemente las emisiones con los compromisos climáticos que la compañía en su actividad en sus centros de trabajo porque lo que fue hizo agrupar llevarse a Madrid todo el resto de la dispersión que tenía de diferentes centros y locales que tenía repartidos por Madrid los concentraron en ese campus de Repsol en Madrid la parte central digamos de Madrid cercana a la estación de Atocha tanto la estación de tren y ese fue el proceso que siguió este plan de desplazamiento de empresa con los objetivos que fijaron de reducción del impacto por los desplazamientos que ocasionaban y aquí tenemos el detalle de los costes la ubicación distribución de los centros donde venían aquí quedará la presentación me imagino que eso se colgará en un espacio público los cinco ejes que se fijaron de trabajo y aquí unas fichas específicas digamos de algunas de las líneas de actuación concretamente del tema del teletrabajo del fomento del telemetting es decir hay diferentes acciones horario flexible horarios de conciliación hay más información hay una parte de esa información que está colgada a la web de la edad que tiene un apartado dedicado a buenas prácticas de movilidad al trabajo y por lo tanto vale la pena dar un vistazo y hacer un repaso que me parece que la nota de prensa de hoy anunciando la puesta en marcha o la iniciativa del plan de movilidad a los polígones industriales de Vitoria pienso que habla este es otro ejemplo de un polígono industrial concretamente el polígono en el plan en San Francisco de Llobregat al sur de Barcelona en la parte Llobregat donde se siguieron también el mismo proceso de redacción del plan de desplazamiento de empresa la canterización de la movilidad que vemos en la parte de abajo como siempre el coche es el rey en la mayoría de movilidad a los polígones industriales y alguna de las medidas por ejemplo que se pudieron proponer hubo una implicación por parte de los empresarios del polígono del PLA y luego incluso hay empresas específicas dentro del propio polígono del PLA que han hecho sus minis PDE para entendernos porque son empresas pequeñas para poder seguir trabajando en ese tema y concretamente una de las medidas fue la habilitación la reconversión de la nacional 340 que fue pasada cedida al municipio y el municipio habilitó ese parmil carril bici en la propia nacional 340 y eso es un eje que conecta la parte de atraviesa todo el polígono de San Francisco de Llobregat y llegas a Moniz de Rey y que pasa evidentemente en su punto medio está el polígono industrial que está entre dos municipios Moniz de Rey y San Francisco de Llobregat voy acabando bueno las conclusiones es decir vamos a ver tenemos que hablar de un consenso como punto de partida para una nueva cultura de movilidad y eso quiere decir una visión tripartita con lideraje de la administración de tanto de la propia administración que ya lo tiene que impulsa como de las empresas como de los trabajadores eso implica tener una estrategia de movilidad unificada en ese territorio que se asimile y por tanto se integre en la planificación del territorio del entorno urbano y por tanto la movilidad integrada ese tipo de movilidad que normalmente está fuera digamos de los planes de movilidad urbana y eso quiere decir un compromiso y una responsabilidad de las empresas lo que no se puede en las empresas vivir al margen de ese proceso sino que tienen que formar parte de tienen que ser actores actores principales o actores importantes en ese proceso de cambio y sobre todo la participación activa de los trabajadores la muestra es mañana la muestra son el lanzamiento de la encuesta y que por lo tanto requiere de un nivel de participación importante por parte de trabajadores y trabajadoras por parte de empresas y por parte de la propia administración que lidera ese proceso y yo entiendo que ese proceso lo que me ha repetido antes pero voy a repetir uno de los elementos de gestión que tiene que dejar ese proceso que se inicia ahora en Vitoria-Gasteiz con el estudio de polígonos industriales pasa por la creación de un espacio yo le llamo oficina de la gestión de la movilidad del trabajo que en la manera de darle categoría y darle entidad a los problemas que se derivan evidentemente de un proceso de esas características que voy a repetir ahora haremos la foto será la foto en todo caso en este presente de la movilidad al trabajo en los públicos industriales pero que esto tendría que ser revisable tendría que ser revisable o actualizable a futuro porque la movilidad la movilidad obligada o la movilidad al trabajo no puede ser nunca una foto fija sino que tiene que ser una foto dinámica muchas gracias por vuestra atención y aquí acabo la presentación y dejo de compartir pantalla es que Madel realmente muy interesante y bueno pues prácticamente estás ceñido al tiempo que te habíamos concedido y bueno antes de dar paso a Manuel Pineda pues bueno me gustaría destacar porque me ha parecido muy oportuno pues esos tres elementos clave del proceso que ahora iniciamos que tú ponías encima de la mesa la corresponsabilidad la cooperación entre las distintas partes y ese liderazgo por parte de la administración luego bueno pediría a mis compañeros que igual en el chat pues colocarán el enlace al apartado en la web que hemos creado en relación a todo este proceso que arrancamos ahora y desde el cual pues también se va a disponer pues mucha más información acerca de los que nos va a introducir Manuel Pineda responsable técnico de la del trabajo que la consultora de Doimo pues ha iniciado hace unas semanas en el caso de Vitoria que nos va a estar acompañando durante unos meses por delante entonces bueno pues Manuel creo que era oportuno ¿no? por la relación tan estrecha que tiene con el tema de la sesión de hoy que nos presentarás cuál es la motivación detrás de esa encuesta de movilidad tan ambiciosa que ponemos en marcha y para la cual pues no nos queda otra que pedir la complicidad ¿no? la complicidad desde las distintas partes para conseguir que llegue a la mayor parte de personas y de agentes para lograr una caracterización lo más fina de de esta cuestión ¿no? de esta problemática sobre la que ha adelantado pues algunas reflexiones generales Manel pero que sin duda pues son directamente y perfectamente aplicables al caso de Vitoria al contexto de Vitoria que nos gustaría afinar todavía mucho más ¿no? de cara a ser luego mucho más certeros a la hora de plantear el abanico de soluciones que nos permitieran revertir ¿no? revertir ese escenario modal tan crítico y tan preocupante que antes anticipábamos Manuel es tu turno hola buenas tardes a todos agradeceros vuestra presencia y bueno mira que lo lo oigo muchas veces a Manel pero siempre me encanta volverlo a escuchar porque cada vez se aprende algo nuevo ¿no? nada yo intentaré ser breve porque el objetivo será o sea con esta encuesta será dentro de unos meses tener la presentación de Manel pero con los datos con la fotografía de Vitoria y ajustada a la realidad de los polígonos de los polígonos industriales ¿no? yo creo que la encuesta tiene tres tres funciones básicas primero tener esta foto que creo que es fundamental de la movilidad en la ciudad segundo conocer los problemas percibidos por los trabajadores porque una cosa es lo que creen se analiza con datos objetivos que también lo estamos haciendo estamos haciendo contajes o hicimos contajes inventarios y otras recogidas de información y otra lo que perciben los trabajadores que no siempre es lo mismo y tercero pues conocer la sensibilidad al cambio y a la aceptación de las medidas tanto por parte de empresarios como de trabajadores ¿no? respecto al primer punto a la evaluación de la situación de la movilidad lo que queremos saber es primero el cómo eso quizás es lo más fundamental cómo se mueven los trabajadores y trabajadoras de Vitoria y sobre todo ver en qué proporción se coge el coche cuál es la distribución modal para de esta forma cuantificar pues el impacto ¿no? el impacto en contaminación en consumo energético en consumo de espacio o sea tener esa foto de la distribución modal que ya la encuesta anterior o la encuesta del plan de movilidad hizo una primera aproximación pues hacerla con el máximo de detalle ¿no? el segundo tema es ¿cuándo? o sea conocer los horarios cuando se concentra la demanda de movilidad si es homogénea a lo largo del día si tiene puntas pues para poder articular propuestas alternativas sobre todo en lo que se refiere al transporte público de viajeros ¿no? también nos interesa saber dónde o sea la procedencia de los trabajadores es evidente que si la gran mayoría de los trabajadores proviene de la propia Vitoria pues tenemos gran parte del problema resuelto y será mucho más fácil aplicar determinado tipo de soluciones o alternativas si por el contrario en el parque tecnológico me lo invento ¿no? pues la procedencia es mucho más diversa y de los otros territorios de Euskadi pues igual hay que dar otro tipo de solución ¿no? y también en esta fotografía es muy importante saber el quién ¿no? el sexo la edad la formación de las trabajadoras y de los trabajadores un poco para ver esa cautividad de determinados modos de transporte que ha explicado anteriormente Manel ¿no? si es una población joven que no dispone de vehículo o ya es una población de mayor edad pues todo esto nos puede dar pistas de cómo intentar abordar la movilidad en la diversidad de polígonos industriales de Vitoria que es mucha quiero decir que hay diferentes tipologías desde de carácter más terciario como el parque tecnológico a más logísticos como Hundis o de industria más tradicional como pequeña industria de Gamarra o sea la diversidad es muy mucha y por eso queremos tener el máximo de desagregación en la diversidad posible el segundo aspecto o la segunda finalidad de esta encuesta es lo que hemos comentado conocer los problemas percibidos por los trabajadores nosotros estamos haciendo un inventario de aceras por ejemplo para ver su amplitud que como hemos hecho este tipo de estudios en otras ciudades pues no está mal dentro de lo que cabe pero sí que es cierto que puede haber otro tipo una percepción por parte de los trabajadores o trabajadoras de incomodidad de inseguridad por el paisaje un poco desolado por el mantenimiento otro tipo de aspectos que no siempre se pueden realizar o cuantificar de una forma más objetiva lo mismo ocurre con la bicicleta ¿no? intentar conocer qué problemas tienen que tienen los trabajadores para no utilizar la bicicleta el tema de la seguridad yo creo que es importante por las entrevistas que hemos ido manteniendo pues sobre todo es un viario en algunos polígonos se trata de un viario donde se corre mucho pues esa sensación de inseguridad que también ha comentado Manel pues es importante saber los trabajadores en qué medida pues les impide o cuarta la utilización de la bicicleta ¿no? También en relación a los problemas del transporte público porque en muchas ocasiones se da la circunstancia que en los propios trabajadores o sea dicen falta transporte público falta horario falta frecuencia pero a veces es que desconocen el propio servicio alternativo de transporte público entonces pues se le hace este tipo de pregunta ¿no? También sobre el tiempo en búsqueda de aparcamiento ¿no? Este es quizás donde es más evidente la diferencia entre la realidad y la percepción ¿no? Un poco por lo bien habituado que está el trabajador vitoriano de intentar estacionar pues en la misma puerta de su destino ¿no? Entonces cuando realmente haces la cuantificación de la oferta de aparcamiento y haces inventarios de ocupación indisciplina pues ves que realmente los problemas de aparcamiento no son tantos o tan en la misma proporción ¿no? Y el tercer motivo por lo que y no menos importante por lo que hacemos la encuesta es conocer la accesibilidad al cambio modal y a la aceptación de ciertas de ciertas medidas ¿no? O sea porque no se puede hacer un plan de transporte un plan de movilidad en polígonos industriales estándar ¿no? O sea se ha de ajustar a lo que a la disponibilidad de los propios trabajadores al cambio de uso a la utilización de la bicicleta ver por qué no la utilizan ¿no? ¿por qué no utilizan el transporte público? ¿no? Hay empresas o parque tecnológico que tienen servicios discrecionales que prácticamente son un puerta a puerta y la participación sobre el total de desplazamientos es baja a pesar de que en algunos casos es hasta gratuito ¿no? O sea ese porqué y ver cómo podemos animar a los vitorianos a utilizar modos de transporte más sostenibles también una de las cuestiones que queremos saber ¿no? O ¿por qué no comparte coche? Habitualmente en las encuestas que hacemos todo el mundo está dispuesto a compartir coche pero si le preguntamos cómo va normalmente todos dicen que van solos o sea ver cómo lo podemos hacer si aparcamientos en la misma empresa posiciones ventajosas algún tipo de bonificación las plataformas y las aplicaciones existentes cómo difundirlas son aspectos que queremos también conocer la opinión de empresarios y trabajadores ¿no? Y bueno también se hacen sugerencias sobre propuestas y siempre se dejan campos abiertos para que sean los encuestados los que nos den pistas o los que nos aporten posibles soluciones o opciones de mejora de la movilidad en las zonas en las zonas industriales ¿no? Para nosotros para los redactores del estudio es quizás la parte más importante y sustancial porque sin ella no podemos tener una fotografía real y ajustada de cómo se está moviendo cuál es la movilidad de los polígonos industriales entonces por ello rogamos la máxima participación de todos los sectores implicados y y bueno pues toda toda encuesta será será bienvenida bueno en definitiva pues lo que se trataría es de tener esta fotografía real de lo que está pasando para plantear actuaciones de inconsecuencia y como decía antes Manel que no nos pase como con la anterior crisis que hemos vuelto a los mismos hábitos previos en cuanto a distribución en cuanto a distribución modal o sea que esta desgraciada pandemia como mínimo nos sirva para reflexionar y salir con más fuerza y con nuevas formas de movernos pues más más sostenible ¿no? Felicitar a Vitoria porque si en algún sitio o por alguna ciudad es por donde se puede empezar en este difícil camino sabemos todos Manel el primero que es difícil camino porque es un es un reto pendiente pero es Vitoria tiene un es el paradigma de movilidad sostenible a nivel urbano ya no solamente en España sino también en Europa y yo creo que también puede ser un paradigma de movilidad sostenible en lo que es sus zonas de actividad económica ¿no? Y en segundo lugar porque también todos estos aspectos que habitualmente o a veces no son son difíciles de ejecutar porque si todo cambio de hábitos pues al principio genera cierto rechazo pues también hay una tradición de consensos de pactos por la movilidad de planes de movilidad consensuados en este sentido pues nada por nuestra parte animaros a a participar y por nuestra parte lo pondremos todo para para hacer un buen un buen trabajo y un buen plan ilusionante Gracias Manuel muchas gracias Bueno mis compañeras han publicado ahí en el chat los enlaces al apartado en la web que hemos creado y que iremos alimentando y mejorando en las próximas semanas y desde el cual se puede acceder a completar esa encuesta y me uno al requerimiento que planteaba Manuel la importancia que tiene en difundir esta encuesta lo más posible para que llegue al mayor número de personas que día a día se desplazan a las áreas industriales y también bueno pues a las propias a lo que es también la propia empresa también cada una de las empresas también que completen su otra encuesta personalizada pero también para caracterizar desde el punto de vista de cada una de las actividades económicas bueno en las próximas semanas trataremos de divulgar ampliamente a través de distintos canales estas encuestas y espero que tengamos éxito y tengamos una respuesta importante dado la importancia que tiene esta cuestión por todo lo que ha expuesto anteriormente en panel bien bueno pues en principio tengo aquí algunas preguntas que me han llegado aquí a través del hilo interno y alguna otra que tenía yo por aquí entonces si os parece hay una en concreto en la que se ha estado bueno que en Vitoria el ayuntamiento ha aprobado unas actuaciones para mejorar la movilidad laboral a la mayor empresa de la ciudad la factoría Mercedes esta mejora ha consistido en construir nuevos aparcamientos para vehículos privados en los alrededores de la factoría y sin embargo el comité de empresa de fábrica se oponía a esta actuación y además presentó una propuesta de plan de movilidad sostenible de la fábrica y pregunta a esta persona ahora que hacemos como reconducimos la situación para que realmente se llegue a matrizar una movilidad sostenible hacia Mercedes yo si es una pregunta más formulada al ayuntamiento pero bueno primero igual se la traslado a Manel y luego pues bueno pues yo planteé un poco mi punto de vista pero bueno que nosotros que yo creo que desgraciadamente creo que llegamos tarde esto no hace sino evidenciar la necesidad de dotarse de una estrategia una estrategia clara que articule como alternativa a lo que es una gestión de la oferta que articule una gestión de la demanda evidentemente yo pienso que lo acabas de definir a lo que me dijo Juan Carlos yo cuando he leído el chat he pensado hostia perdón pero es aquello que vamos a ver si resulta que lo que hemos de superar es justamente ese tipo de soluciones ad hoc de que dar por sentado que ese es el modelo y si me piden aparcamiento los cedo los busco solar no sé qué lo que sean esto ha pasado en muchos sitios también no es el caso de Vitoria yo entiendo que esto se debería de reconvertir y que eso debería ser una cicate para intentar invertir la tendencia y por lo tanto ir hacia una gestión como tú dices poniendo el acento en la demanda y que esto es un es un desacierto para entenderlo si no puedo utilizar no puedo utilizar otra no puedo utilizar otra expresión me parece es un desacierto y sobre todo porque además hemos visto en la pregunta del comentario que hacía la persona que interveniente que hacía la consulta la cuestión o explicaba esa iniciativa se han olvidado de una parte de los agentes en esa gestión es decir hay que superar esa relación estricta del ayuntamiento con las representaciones digamos con la soberanía o las empresas con tendernos y tener en cuenta en muchas ocasiones el acento que pone justamente la plantilla si la plantilla en este caso como parece ser llegó a plantear propuestas de movilidad sostenible y segura pues tenía que haber estado más receptivo digamos el ayuntamiento seguramente y esto también va bien para aprender si delante de esa petición el ayuntamiento hubiese tenido por ejemplo dispuesto de una oficina de gestión de la movilidad sostenible laboral seguramente eso no hubiese sido posible hubiese sido diferente seguramente porque se habría intentado buscar una gestión muy diferenciada implicando a las tres partes para ver exactamente cómo se hace eso porque evidentemente el ayuntamiento sabe que si ofrece aparcamiento quiere decir coches y si ofrece coches es congestión y si ofrece coches es accidente a ver no es un tema que ya hemos explicado anteriormente por lo tanto es un desafierto que debería ser el punto de inflexión digamos de futuro con la iniciativa que se lleva adelante gracias Manel bueno otra pregunta yo creo que sí que viene a colación de una carencia importante que tenemos a nivel de el ordenamiento de la movilidad o sea desgraciadamente aquí en Euskadi no tenemos una ley de movilidad sostenible como tiene Cataluña desde hace mucho tiempo y que tiene ya contemplado cómo abordar el tema de la gestión de la demanda de movilidad para la implantación de determinadas actividades la pregunta se refiere al parque tecnológico de Alhava una ubicación que creo que conoces Manel se ubica varios kilómetros al norte de la ciudad de Vitoria y que provoca desplazamientos de trabajadoras seguramente mucho más allá de la deseable la conexión con el parque a través del transporte público pues indican que es muy deficiente sí que siento que me consta que ha habido un esfuerzo importante por parte del órgano gestor del parque tecnológico para ofertar un servicio atractivo de transporte público porque realmente si competir contra la comodidad del coche es difícil no quiero decir que no se pueda mejorar la oferta pero creo que hay más que simplemente mejorar la oferta de transporte público para garantizar que el personal que se desplaza a trabajar allí opte por esa opción y posiblemente habría que ir a cuál ha sido la causa del problema porque ¿cómo generamos un caudio cultivo favorable para implementar una movilidad sostenible? ¿tiene sentido seguir localizando industrias en lugares alejados de las zonas urbanas? ¿sería deseable ir deshaciendo el error de distanciar los centros de trabajo de los centros residenciales? Creo que ese análisis de la movilidad generada de determinadas actividades y que a la hora de aprobar este tipo de ubicaciones que se contempla también qué va a suponer la movilidad que genera esa actividad y en qué medida en el caso de que pueda ser asumible en qué medida se repercute el coste de esa movilidad generada para poderla resolver de manera sostenible se traslada al promotor de la actividad pero bueno no sé ¿qué te parece la pregunta Anel? Yo la verdad es que esta es la pieza que falta esa regulación la evaluación de la movilidad generada es la otra pieza el instrumento digamos que se requiere pero eso sería un tema para los nuevos emplazamientos cuando se tenga la ley el problema es que tenemos lo que tenemos construido está construido bien entonces vamos a ver yo no tengo no tengo una bola de vidrio una bola de cristal pero está claro que habrá que buscar estrategias o acciones con un objetivo claro que es como mínimo intentar reconvertir parte de esa superficie que imagino que el estudio lo dirá al final sabremos exactamente cuánta superficie dedicado cuánto suelo industrial así literal cuánto suelo industrial está dedicado a aparcamiento y si está dedicado a aparcamiento no es riqueza es coste es decir si podemos iniciar un proceso de diálogo no lo sé a corto o medio plazo para reconvertir espacios dedicados a aparcamiento y que eso se convierta en crecer actividad económica pronto en riqueza y sustituir el aparcamiento yo pienso que será un tema que habrá que poner sobre la mesa y eso quiere decir que son las bases para intentar reconvertir o modificar parte del planeamiento actual que permita en todo caso compatibilizar o hacer que hacer es decir incrementar densidad de uso incrementar la densidad de uso de actividad económica y no dedicada a una parte de esa actividad que es la relacionada que es la movilidad con el aparcamiento y ahí yo recuerdo el caso de Rubí por ejemplo que en un momento determinado hace ya más de una década se quedó sin suelo industrial porque entre alrededor del cuarenta y tantos por ciento de la superficie de los polígonos industriales de Rubí estaba dedicado al aparcamiento entonces entre la entre la situación de de querer generar tener más actividad económica más empleo evidentemente en tu municipio tenías un problema de una disfunción donde teniendo suelo industrial disponible en términos de suelo este suelo tenía un uso que no era generador de riqueza sino que era generador de costes que era un suelo dedicado al aparcamiento y hago estas reflexiones también conozco algún caso por ejemplo en algún corredor del Maresma del Valles Oriental donde se habían hecho cambios o se habían autorizado modificaciones del planeamiento original en empresas a cambio de poder crecer la actividad económica o sea utilizar parte del espacio que tenía el aparcamiento para actividad económica pero se hizo no completo porque el aparcamiento luego pasó los viajes públicos o sea no se exigió a la empresa como contraprestación el gestionar la movilidad que era un buen momento para hacerlo o sea yo pienso que hay un tema de gestión de la superficie industrial que habrá que gestionar diferente si se puede en algunos casos aquello que se ha consolidado y a futuro evidentemente con la nueva ley que más tarde más temprano va a aparecer si no es por la vía de Euskadi vía del País Vasco será por el gobierno central que iniciará estar trabajando en esa dirección yo entiendo que habrá que poner el cascabel al gato y evidentemente poder aplicar los secretos a la generación de la movilidad muchas gracias muchas gracias sigo con las preguntas bueno pues nos plantea también Julio Guini a la Agencia de Desarrollo bueno pues que le había parecido muy interesante la presentación y trasladado a ver si podías presentar alguna experiencia de movilidad que contemple también la integración de la logística de las mercancías de las empresas ¿no? cómo hacer convivir esa logística industrial efectiva con una movilidad sostenible de las personas ¿no? Hay algún ejemplo no parcial pero hay algún ejemplo por ejemplo siempre cuando se intente fue el caso del polígono Pratén en Barcelona el polígono Pratén en Barcelona también estaba de la mano de Dios o sea dejado de la mano de Dios o sea estaba entre dos entre un río y una desconexión de un puente que les cayó bueno en fin se quedaron aislados y a partir de aquí se movió la cosa pero se pudo habilitar es decir a veces no es tanto no son grandes cosas sino es intentar aplicar algunos conceptos básicos como es crear una oferta que no existía en el polígono Pratén y en el Prat por ejemplo en Barcelona el PR4 que fue el bus que se puso en marcha que no existía esa oferta y luego está el gestionar el diario de manera de aplicar jerarquías de uso de ese diario es decir una cosa es que tú tengas un viario en un polígono los ejes principales los corredores los accesos donde tú no tengas discriminada qué jerarquía de uso le vas a dar a ese viario si es la zona de aparcamiento si es la zona de maniobras si es la zona que van a aparcar los containers los que entran los que salen todo eso hay que replanteárselo y eso es mucho tiene que ver con seguridad vial en muchos casos y recuerdo que en aquel polígono no había ni pintado los pasos de peatones por ejemplo ni semáforos por ejemplo no había y al final a partir de ese proceso de generación de transporte público y de habilitar incluso la entrada de un carril bici más el transporte público se fue intentando normalizar poco pero se normalizó bastante la situación del punto de partida que era cero es que no había nada en este caso concreto por lo tanto yo pienso que hay algún ejemplo y luego tenemos el caso de la zona franca que es compatible la parte de una parte de la actividad logística con otros modos de transporte como es la bicicleta con corredores ciclables que se han construido en la zona franca junto con mayor dotación de transporte público es decir que ejemplos hay no globales no integrales pero sí que hay aspectos para poder sentar bases para para corregir el poco la poca promoción digamos de la movilidad sostenible y segura bien a ver gracias Manuel bueno más preguntas bueno nos plantea bueno desde la asociación de empresas de Jundit bueno pues que se alegran de la iniciativa y que iban pues tratando de apostar por ella desde hace bastante tiempo y que se ponen a disposición pero bueno nos traslada alguna serie de preguntas ¿para cuándo la conexión de carriles bici con carriles bici entre las zonas industriales? ¿cuándo habría un plan a Jundit? ¿accesos y viales de carriles bici? ¿se contempla la intermodalidad bici-autobús? actuaciones como la de compartir coche a través de las redes sociales entonces yo creo que ahí nos traslada un abanico de propuestas todas ellas muy interesantes y que me consta que el equipo redactor está trabajando en ellas y que las contempla entonces bueno pues yo ahí Tomás te pediría paciencia desde luego recogemos el guante de vuestro ofrecimiento como no podía ser de otra manera así como de cualquier otro que que se postule de la misma manera y que sin duda trabajaremos en ella y vamos a ver si somos capaces de articular un abanico de soluciones lo más transversal e integral posible y desde luego muchas de las que plantean planteas tienen encaje y creemos que tienen su peso porque bueno luego el tema del acceso en bicicleta en unas distancias bastante asumibles pues parece una de las alternativas bastante factibles y esto me da pie a otra pregunta que se me plantea por el chat ya siento que he metido la pata antes de decir que las preguntas por el chat me están entrando unas por el chat otras por la parte de preguntas y respuestas bueno desde la asociación de patinadores nos tiran un poco de las orejas y dicen que han echado de menos que no haya citado en ningún momento a lo largo de la presentación a los vehículos de movilidad personal y dice bueno ¿qué opina de los vehículos de movilidad personal como alternativa modal directa al coche privado para el acceso al trabajo o bien en combinación con transporte público? Evidentemente tienen razón lo que pasa que a ver no era mi ánimo digamos excluir a una opción modal que en este caso es justamente alternativa al coche sino todo lo contrario yo pienso que hay que integrar integrar de manera regulada integrar de manera intermodal por descontado y que cuando yo hablo digo en bicicleta evidentemente pues también me estoy refiriendo por extensión en mi cultura digamos de cuando me expreso en esos términos de que hay que incorporar a los vehículos de movilidad personal por descontado que sí yo pienso que es una oportunidad también pero eso como todo tiene que ir cuando hablábamos hace un momento ahora estaba comentando Juan Carlos comentaba el tema de los carreros que le comentaba el polígono de Fundis pues el tema de los carreros de la bicicleta de permitir en todo caso que sean las bicicletas no solamente bicicletas convencionales bicicletas eléctricas y los vehículos de movilidad personal que tienen que tener también su espacio justamente en calzada que esta es la otra idea y justo en este tema si me permites Juan Carlos al hilo de los carreros que comentaba Tomás Pérez de la asociación de empresas de Jundis una de las ideas que yo sugiero ahora perdonar Manel Pineda igual cuando se lo diga me va a decir dice esto a ver yo pienso que es importante no solamente diseñar o sea diseñar los accesos los corredores ciclables señalización protección conexión accesibilidad sino añadir un punto más y un paso más y hablar de plan de servicios de la bicicleta ¿qué quiere decir? si cogemos si pensamos que solamente con la con la mera con el mera la mera infraestructura diseño trazado seguro para potenciar la bicicleta hay que pensar en un plan de servicios de la bicicleta eso quiere decir que son obligaciones o son obligaciones o son actuaciones que en algún caso evidentemente no le tocará al ayuntamiento pero en otros casos sí que le tocará a las empresas y cuando lo de un plan de servicios me refiero a que para que se pueda fomentar el uso de la bicicleta habrá que crear espacios seguros de aparcamientos de las empresas habrá que crear luchas y vestidores por ejemplo para que la gente pueda llegar a las empresas que va en bicicleta y pueda tener acceso a salas de higiene personal puntos de autorreparación o de reparación de bicicleta es decir aquel aspecto que normalmente no vinculamos a la infraestructura en este caso ciclable y es una sugerencia pero yo pienso que tiene un elemento de novedad o puede tener un elemento de novedad de hablar de asociar a esas iniciativas el paso siguiente que es la creación de un plan de servicios de uso de la bicicleta porque eso luego lo permite también poder sobre la mesa el tema de incentivos el tema de ayudas el tema de compras el tema de bicicletas es decir toda una serie de aspectos que pienso que vale la pena disculpa Manuel pero yo totalmente de acuerdo además de la oferta se ha de promocionar el uso de la bicicleta todo lo que sea el curso lo que comentabas anteriormente del día de la bicicleta y que un día a la semana pues todos se animen porque además normalmente suelen ser usuarios ganados a la causa raramente se van se vuelven atrás cuando los ciudadanos prueban el uso de la bicicleta o los vehículos de movilidad personal pues ven que incluso puede ser muy competitivo o más competitivo que el coche porque les hago problemas de aparcamiento van más hacen ejercicio o sea que yo creo que es eso también promocionar y también subvencionar vía kilómetro o incluso directamente la bicicleta y aquí yo creo que los vehículos de movilidad personal también es una gran una gran oportunidad evidentemente en el caso del PRAT por ejemplo perdonaré largo ya sé que igual no me toca ahora decir más cosas pero me viene al caso el apunte de que la iniciativa que ya está llevando a cabo el Ayuntamiento de lo PRAT en Barcelona con un proyecto singular Moves financiado con Moves con financiado con Moves apunta hacia la puesta en marcha de crear incentivos económicos a 0,09 céntimos de euro kilómetro para que trabajadores y trabajadoras del PRAT se desplacen al trabajo en bicicleta por ejemplo y esos son temas disruptores que generan en nuestro ámbito en nuestro mundo novedades importantes que bueno que es un tema que es un tema a tener en consideración que sí, sí está muy bien yo no sé vitoria por las distancias a las que se sitúan los polígonos industriales si incluimos bicicletas eléctricas yo creo que es yo digo muy competitivo con el proyecto evidentemente gracias bueno hay otra pregunta bueno el tema del parque tecnológico da mucho de sí y hay alguna otra pregunta que te sladan en este sentido dice vas a la experiencia de Manel y conocimiento de diferentes ejemplos donde se ha realizado el cambio modal ¿qué alternativa cree que sería la más adecuada para fomentar la movilidad sostenible al parque tecnológico de Álava que se sitúa fuera del entorno urbano a unos 12 kilómetros? bueno pues yo pienso que evidentemente se requiere primero de caracterizar o sea de conocer exactamente qué gente cómo se mueve la gente por qué se mueve la gente y la población laboral y utiliza esa opción modal a evaluar la oferta a la demanda evidentemente del entorno esa distancia es importante son 12 kilómetros y a partir de aquí establecer una poner sobre la mesa los elementos de de cambio o de disrupción digamos modal para entendernos pero eso pasa por conocer exactamente tener toda la información completa y eso es lo que se puede hacer si consultamos a la plantilla y hacemos la encuesta correspondiente al parque tecnológico de toda la plantilla y toda la evaluar identificar toda la oferta y demanda de transporte que hay en su alrededor y a partir de aquí cuando puedes diseñar o puedes hacer propuestas unas que serán soluciones de transporte público otras serán soluciones de bicicleta otras serán de coche compartido otras serán de ponerse a la mesa de incentivos otras serán de incentivos sobre transporte público pero en cualquier caso no puede haber ninguna que promueva el uso gratuito del aparcamiento es que el parque tecnológico es muy fácil de ir porque aquí no hay son escasos los problemas de congestión y yo creo que es más fácil de aparcar pero bueno es un desafío y tenemos que plantear también alternativas igual que el transporte público pues tiene que ser masador pero es el problema de muchos polígonos industriales que hemos visto que es muy fácil el uso del coche y el uso del transporte público no tiene una escala de demanda suficiente para generar una oferta competitiva pero bueno lo estudiaremos en función de los resultados y de la disponibilidad de todos los agentes como yo creo que es fundamental Bien luego Raúl Alegre nos traslada aquí una serie de propuestas creo que se refiere a lo que sería el acceso al transporte público a Jundis y plantea una serie de propuestas dice bueno lo ideal es que diferentes puntos de la ciudad vayan a este polígono pongo el ejemplo de la línea 10 cuyo itinerario por la calle de Naciones Unidas acaba en el barrio de Aldaya bueno yo estaba igual se la trasladaría directamente al equipo técnico desde luego para que la analice gracias Raúl por la aportación vale y luego bueno pues ya igual una última porque creo que ya nos empieza a marchar la gente ya llevamos ya una hora y media larga entonces igual pues con esta última si no entra otra pues igual daría por terminada la sesión y es una que me plantea y dice bueno pues me parece positivo que se comience a afilar el lápiz en este tema tan troncal si de verdad ofrecemos soluciones se podrían solucionar problemas de congestión de tráfico como el que ahora mismo tenemos entonces bueno pues dice el trabajo que nos espera es tremendo y él dice un ejemplo ahora mismo es que ningún trabajador o trabajadora que quiera desplazarse a dos de los principales públicos industriales como son Gamarre y Betoño puede desplazarse en el transporte público si comienzas a trabajar a las 6 de la mañana algo muy normal por cierto ya que a esa hora comienzan los servicios de tu ISA yo creo que aquí sería importante matizar aunque yo creo que los horarios de servicio del transporte público en esos horarios de entrada salida luego son claramente mejorables luego es un tema en el que habrá que entrar creo que sí que hay una serie de servicios especiales que parten de distintas cabeceras de línea en la ciudad ya desde las 5 y media de la mañana 6 y menos 25 de cara a facilitar el acceso a través de los correspondientes transbordos a las distintas eras industriales desde luego la oferta debe mejorar considerablemente pero no es cierto que no haya ninguna opción en los sentidos del transporte público creo que sino que me corrijan pero bueno he hecho ese apunte ahí y desde luego es un tema que vuelvo a reiterar lo que decían Manel y Manuel pues que lo importante es a través de esa encuesta de movilidad llegar a caracterizar cada una de las situaciones y circunstancias y por qué no se está optando en cada uno de los casos por una solución u otra mientras no tengamos esa caracterización pues no veremos realmente donde merece la pena incidir entonces yo si no hay ninguna otra aportación en este sentido ah bueno si me dicen a esa hora ahora mismo o no Juan Carlos a Marra y Betoño a ver entiendo que está refiriendo posiblemente a los horarios que ese sería otro debate los ajustes que se han realizado sobre la oferta de transporte público en la situación actual de pandemia pero bueno yo sin más agradecer por un lado a los ponentes y a todas las personas que nos habéis acompañado bien directamente aquí desde desde Gasteiz bien desde las distintas partes del Estado donde queráis que estar o los que nos vayáis a seguir esta charla luego a partir del streaming daros las gracias y incidir de nuevo en la importancia que todos pues nos corresponsabilicemos cooperemos y que desde las administraciones estemos a la altura de liderar este proceso pero bueno este primer paso al menos animaros a completar la encuesta y luego pues en la medida de vuestro interés o vuestras posibilidades en todo el proceso participativo que articularemos en el cargune de movilidad de cara a acompañar todo este trabajo pues animaros también a participar cuantos más puntos de vista y más plural sean los distintos agentes y puntos de vista que incorporemos pues más enriquecedor será el proceso y yo creo que más más satisfactoria será la experiencia que todos somos conscientes de que no es sencilla pero lo importante es identificar donde tenemos el problema y por lo menos animarnos a tratar de resolverlo sin más muchas gracias Manuel Manel nos seguimos viendo y muchas gracias a todos los demás y en principio pues animaros nuestra intención es como ya se trasladó en el cargune de movilidad el articular una agenda a lo largo del año para ir abordando distintas cuestiones de interés en el ámbito de la movilidad urbana sostenible y os animamos también que cualquier sugerencia en ese sentido pues para traer panelistas tan relevantes como los que nos han acompañado ahí pues el poder satisfacer esa inquietud y entre todos ayudar a crear un mayor nivel de conocimiento de cara pues a avanzar en este tipo de procesos sin más buenas noches a todos y un placer hasta luego gracias por todo hasta luego un placer un placer Gracias.